En uso de la palabra el diputado Benedetti. Bueno, muchas gracias señora Presidente. A pesar del nombre épico, romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda, como acá bien se ha dicho, que estamos en presencia de un nuevo impuesto. Y cada vez que ha venido un nuevo impuesto a la República Argentina, ha venido para quedarse. Sobran ejemplos de casos por única vez. Tenemos el primer ejemplo en el año 1932, cuando por única vez se instauró el impuesto a las ganancias. Tenemos el caso del año 1995, cuando se aumentó 3 puntos solo por un año el IVA, y tenemos el caso también más reciente del 2001, cuando por un solo año se instauró el impuesto al cheque. Así que estamos en presencia a la creación de un impuesto que con los mismos argumentos que el oficialismo está agrimiendo hoy, seguramente va a tratar de replicarlo en años subsiguientes. Y digo, es un muy mal impuesto, porque no es un impuesto que va a alcanzar solo a las grandes fortunas, va a alcanzar también al capital de trabajo de muchísimos propietarios, de pymes que dan trabajo a lo ancho y a lo largo del país. Este impuesto no distingue, este diseño no distingue entre lo que es una inversión financiera, tener depositado 3 millones de dólares o 5 millones de dólares o una inversión financiera, con lo que es inversiones en una empresa que genera trabajo y genera actividad económica. Realmente tampoco es cierto que se va a afectar a solamente 9.000 contribuyentes. Nosotros recibimos esta información de los 9.000 contribuyentes de boca de la jefa de la AFIP, y fue en base a datos del cierre del 2018, porque todavía no estaban las presentaciones del 2019, y tenía que ver con las presentaciones de bienes personales, que bienes personales sabiamente separan del patrimonio de las personas o no están obligados a informar los montos de los que son inmuebles rurales que tienen su propio sistema tributario y tampoco las participaciones en acciones y en pymes, porque también tienen su propia lógica de tributación. Así que esto realmente va a generar muchísimos más contribuyentes que estos 9.000 sobre los que se está especulando en este momento. Es un impuesto confiscatorio, bien se ha dicho acá, porque en muchos casos de muchas empresas que hoy están sufriendo dificultades, van a tener que vender parte de sus activos o malvender parte de sus activos para poder hacer frente a esto. No ha habido una ingeniería que en todo caso plantee variantes, innovaciones, no ha habido ideas de poder avanzar sobre los paraísos fiscales, sobre aquellos que realmente han evadido y tienen sus fortunas, esas sí que son sus fortunas afectadas en paraísos fiscales. Tampoco ha habido alguna idea como en muchos países del mundo que se ponen de ejemplo para justificar la situación en la pandemia propuesta sobre las rentas, es decir, una sobretasa de rentas, una sobretasa en todo caso ya de impuestos que están vigentes en nuestro país. Así que la verdad que es un impuesto confiscatorio y fundamentalmente es una muy mala señal hacia el futuro, es una señal que desalienta, es una señal que trae enormes preocupaciones a todos aquellos que pueden invertir en el país y pueden generar actividad económica y fundamentalmente puestos de trabajo. En todo caso, en todo caso, es un aliento más a todos aquellos que están mirando hacia el otro lado del charco o hacia otros países para radicar sus domicilios fiscales en una primera etapa y luego radicar allí sus actividades que son las que verdaderamente importan porque generan trabajo y porque este país, Presidenta, necesita el desarrollo de las actividades para tener trabajo genuino. Así que por último, para ir finalizando, quiero decir, este impuesto es pan para hoy y hambre para mañana. Digo pan para hoy porque con este número mayor de contribuyentes se va a sorprender y quizás se enamore el gobierno de un tributo de estas características porque los argentinos irán a hacer el esfuerzo para poder cumplir, pero es hambre para mañana porque esto significa desaliento, significa menos inversiones y menos confianza para trabajar y para producir y para generar trabajo en la República Argentina. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado.